... Les puse esta foto porque creo que es importante que... por ahí discutamos que es lo que estamos viendo acá me interesaría si alguien colegas o quien quiera comente que ve acá Suelo prácticamente lanchado Bien Lanchado Una soja naciendo en un suelo planchado, desnudo Se ve erosión acá ¿Cómo respira esa soja? Las raíces tienen que respirar como cualquier ser humano como cualquier ser vivo Respira porque el aire entra por ahí Rastrojo no hay El sol pega directo en el suelo Imagínense la temperatura Y esta soja naciendo en 1 de diciembre O el 1 de octubre, en noviembre Esto se ve todos los días Y es lo que me motivó a mí A decir, che, algo estamos haciendo mal Esto es una soja sobre soja Es una foto de videla De un campo pegado al mío Entonces Esto no lo tenemos que tomar como algo normal Ni los colegas ni los productores Hay un problema acá Aunque hagamos soja sobre soja Sin cobertura, por lo menos Sin nada La pregunta es ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Este es el relevado que está en el departamento En el Ministerio de Agricultura de la Nación En base a los informes que hacemos desde AFIP Porque los productores saben que tenemos que hacer los informes de AFIP Para poder vender el trigo o la soja o lo que sea Tenemos 116.000 hectáreas de soja en el departamento En el 22-23 informada No sé lo que va a haber este año Lo que es el plan viejo Porque obviamente todavía no está informado Todo Tuvimos 46.000 hectáreas de trigo Ese dato en realidad era 60.000 en el Ministerio Y con Gabriela definimos que íbamos a poner 46.000 Porque la foto del INTA ya la van a ver Es más cercana a este número que el que informa El gobierno Pero es interesante también Por ahí los datos oficiales no son tan certeros Según este dato erran 14.000 hectáreas En el departamento de San Justo Pero bueno, el invierno El invierno en el departamento de San Justo Tiene 46.000 hectáreas de trigo ¿Estamos? Tiene 44.000 de maíz y 33.000 de girasol El trigo sembrado en mayo Pensemos El girasol sembrado en agosto Y el maíz sembrado en septiembre Pongámosle Conclusión, tenemos 46.000 hectáreas Sobre las 203.000 Que están en teoría En todas las zonas ¿Cómo las calculo las 203.000? La suma de soja Maíz y girasol Porque obviamente en verano Está todo ocupado Aunque esos cultivos se siembren A fin de primavera ¿Se entiende? Entonces el departamento Tiene 200.000 hectáreas 203.000 Y usa Solo el 23% Lo tiene ocupado con trigo Con algo de invierno Este cuadrito ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué hay en otoño e invierno? En la línea de arriba En 6 años seguido Yo lo que hice fue Elaborar en base al informado de siembra Una rotación Una rotación de 6 años Entonces Eso es lo que te dice La rotación de 6 años De 2021, de 22 Muestra que hay un solo trigo En 6 años Hay Un maíz y medio O un poquito más Porque hay un maíz de segunda Hay 3 sojas en 6 años Hay medio girasol Hay algo de sorgo Y hay un cuarto de soja también acá La cuestión es que casi hay 3 años 3 años y pico de soja Un maíz Medio maíz Y medio girasol La rotación es básicamente 60% de soja ¿Se entiende? Por eso lo que veíamos en la foto Soja, soja Y fíjense todos estos huequitos libres ¿No? Estos huequitos libres Significan Que podría haber algo ahí Vamos a la del 22-23 Que en teoría se hizo más trigo Bueno, ahí está Un trigo y medio En los 6 años Es un año y medio El mismo maíz Hay un girasol Porque se ve que la gente Metió más girasol Previendo la seca Y este es el año de la saquía ¿No? Y este es Bueno, también 3 hojas hay En total Entonces lo que me pregunto es ¿Qué pasa en el invierno? ¿Por qué dejamos los lotes vacíos? Los agricultores ¿Cuál es nuestra misión, digamos? Empresarial ¿Tenemos tierra ahí? ¿Para qué la tenemos? Sí ¿Para producir? Bueno, la pregunta es ¿Qué ponemos allí, digamos? Y yo le agregué Para mejorar la rotación Y para mantener rindes Porque bueno, también en mi duda Digo Mucha gente no sembrará trigo O no sembrará algo en invierno Pensando que el año va a salir seco Y no va a poder tener revancha Con la soja O con el maíz de segunda O el maíz tardío, digamos Que es otra construcción Que hicimos los agrónomos De hacer un barbecho Desde el primero de mayo Hasta el primero de diciembre Que es otro error Me parece más grave Que el de no cultivar en invierno Entonces Yo saqué dos fotos Esta es una foto del 5 de noviembre Esta al lado de la escuelita De La escuela agrotécnica de San Justo Habían pasado un disco Para matar la rama negra Obviamente no se mató Y el suelo está planchado Miren cómo está Igual que la foto Yo le llamo muerte a eso Y esta es vida El mismo día El 5 de noviembre Trillando una colza Se puede producir en invierno Para producir en invierno Hay que sembrar Y obviamente Las malezas no están acá Este suelo está muriendo Piensen que Un suelo desnudo Un suelo sin vegetación Se le muere la cadena trófica Digamos Y ya está